¿Cuántos participaron? Y en todo el evento han sido unas 40 parejas, 35 parejas más o menos. ¿De dónde vienen? Hay de todos lados, hay de La Rioja, mucha gente, ha venido de Buenos Aires, de Rosario, mucho de Córdoba obviamente, así que está sufrido desde Villa María. Mucha gente, ¿no? ¿Lo sorprendió? No, no, o mejor dicho estamos satisfechos. Es la primera vez que se hace este sorteo o este campeonato, entonces creemos que va a ir creyendo a través de los años. Tuvieron un reconocimiento por parte del intendente, ¿no? Sí, tuvimos un reconocimiento, ha sido nombrada el evento de interés cultural para la ciudad. ¿Esto puede ser entonces el comienzo para que continúe? Sí, de eso se trata, queremos hacerlo para durar en el tiempo. Exacto, exacto, el 2015, ahí está mi compañero también de Tango Salón, ¿no? ¿En el 2015 fue esto? Sí. ¿Y cómo estás viviendo este encuentro? Bueno, la verdad que es súper importante para el interior, ¿no? Así que es un gran esfuerzo de todo, de todo el equipo, de toda la gente que se acerca, así que increíble, para mí espectacular. Te encontraste también con muchos colegas, ¿no? Sí, sí, aparte han venido de Buenos Aires, muchos amigos, los maestros, los cuatro maestros que están y jurados también, son de primer nivel, así que para nosotros todos tenerlos acá, la verdad que es increíble. ¿Y cómo ves el Tango, el mundo del Tango? ¿Va creciendo? ¿Cómo lo ves? Va creciendo, cuesta, es difícil, ¿no? Hay muchos tabús, a veces yo digo, sobre el Tango, sobre de que es para mayores, no sé, de que, y en realidad es súper joven, tiene mucha vida, hay muchísimos chicos jóvenes que vienen de todos lados, y eso es lo importante, ¿no? A veces, viste, la gente tiene un poco de miedo al principio de dar el paso a bailar, pero en realidad lo ves súper serio o, no sé. Estructurado. Estructurado, claro.